Estamos aburridos Pichi ¿Cómo estás mi amor? Te mando muchos besos Aquí estamos Gordy Estamos desayunando Gordy Tu sobrina y yo Pum Pipi Quiero que me hagas un tatuaje en la cabeza Pichi ¿Qué te parece? ¿Verdad mamo? Sí, 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 sí Nada de besos Nada de besos Esta princesa es mía Gordy Y la otra está aquí, mi otra Pichi Mira Aquí estamos haciendo Esperando el coronavirus Pero como soy amigo de la Chawina Vivir